Ayer todos los mexicanos esperábamos que rompiera con la sequía de goles que, bueno, no ha hecho goles del primero de octubre. El Bayern Leverkusen en la Champions League empató uno a uno con la Chesca de Moscú. Chicharito salió de cambio. Rosana, Chicharito nos bloqueó en las redes sociales. Pero, si pudieras darle algún consejo, y ustedes también, ¿qué consejo le darías a Chicharito para que vuelva a ponerse en la buena onda de anotar goles? Bueno, vamos por partes, Alfredo. Yo te voy a decir, a mí me parece que Chicharito siempre ha demostrado que es un jugador que se preocupa primero por el equipo antes que por sí mismo. Yo creo que ayer poco le importó en no haber anotado y que lo hayan sacado de cambio. Lo más importante es que su equipo empató y con esto aseguró su pase a octubre de final a la Champions. Dicho esto, en realidad, mira, hay un grupo élite de goleadores en Europa, llámense Messi, Cristiano Ronaldo, Suárez, Higuaín, Agüero, que tiene una sequía goleadora corta, porque por eso son lo que son. La mayoría de los jugadores, en realidad, tienen malas rachas y van y vienen. En cualquier momento, Chicharito va a volver a encontrar el gol. Yo lo que le aconsejaría... ¿Racha de dos meses? Por eso, pero le pasa a cualquier goleador, ¿eh? Ahora, lo que yo sí le recomiendo es que se quede tranquilo, que no vea prensa, que no vea televisión, que no abra el Twitter, que no escuche. Bien. Rosana, ¿qué dicen los enredados? Aquí Kevin Ortiz nos escribe que vaya jugando.